Las empresas prestadoras del servicio de transporte escolar se reunieron con la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja para socializar las propuestas de un posible convenio que permita hacer seguimiento tanto a los transportadores como a los estudiantes debido a inconvenientes que se han presentado con anterioridad. Efectivamente haya una excelente prestación de servicio que sea la satisfacción de nuestros estudiantes y pues mitigar y contrarrestar toda esta situación. Entonces hay que entrar a sensibilizar a los señores conductores, que las empresas entiendan que esta contratación también se hace para fortalecerlos a ellos como empresa y aquí viene el segundo componente. Además de una excelente prestación de servicio es que ellos unifiquen criterios, que ellos entiendan que con este convenio pueden fortalecerse como empresarios. Los transportadores se muestran expectantes a la firma del convenio que también les permitirá seguir laborando en el municipio y en esta oportunidad bajo unas pautas concretas que permitan una satisfactoria prestación del servicio y que los fortalezca como empresa. Celebramos eso, que de verdad hayan controles por parte y parte. Adicionalmente también celebramos que, y es un dato muy importante para la comunidad de Barrancarrameja, que otra vez llegue el convenio escolar. Si Dios quiere, de pronto ya mañana martes inicia, entonces esperamos que esto se dé. Ustedes vamos a terminar de ajustar unos temas aquí referentes a las empresas con la Secretaría de Educación para ver si mañana inicia el convenio escolar o sea así. Las entidades prestadoras del servicio se muestran satisfechas con el balance que dejó la reunión y se encuentran atentos para empezar a elaborar lo antes posible con el propósito de prestar un acertado servicio a la comunidad barranqueña. Gracias por ver el video.